Aplausos Cantaré con gozo y gratitud, alfanzas al Señor, suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, su olor angelical, suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Amo a Jesús en el Calvario, mis pecados ya borró, mi corazón se inflama en santo amor, en mi ser el derramó. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, su olor angelical, suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Se dará mi tema ya en la gloria, del gran trono en mi ser, de un dulce canto celestial, suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, su olor angelical, suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, su olor angelical. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, su olor angelical, suenan melodías en mi ser, de un canto celestial. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial. Suat